Muy buenas a todo el mundo, hoy es jueves y como cada jueves tenemos desafíos nuevos en Fortnite. Acaban de salir hace un minuto prácticamente y bueno, tenemos los típicos de visitar, de abrir cofres, infligir daño a enemigos... Sin embargo, a lomos de un vehículo va a estar interesante, pero el que vamos a hacer hoy es... Busca entre una trampilla misteriosa, una enorme señora de roca y una plataforma precaria. Como sabéis, tenemos que buscar una estrella. Así que bueno, vamos para allá. Los tres puntos se encuentran entre el este de Alameda y dentro de Alameda. Por ejemplo, la trampilla misteriosa está escondida entre los árboles de Alameda. No quiero olvidarme que estamos sorteando mil pavos en el canal. Abajo os voy a dejar el link del vídeo para que podáis participar. Y bueno, como estáis viendo, en donde tengo la marca, completamente al este de Alameda, en esa montañita de ahí abajo, como veis, está yendo una persona humana también. En ese claro, ha visto que está toda la montaña nevada y hay como una parte un poco marroncita donde no ha llegado la nieve, o se ha derretido. Ahí vamos a encontrar la estrella. Aquí está. Perfecto. Misión completada. Bailamos para celebrarlo. Y se acabó. Una misión menos. Darle al like si os ha gustado. Suscribiros. Y bueno, sabéis que os voy a traer siempre todos los desafíos. Un saludo a todos. Nos vemos y nos miramos. ¡Chao!